Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de FITMAN POWER Ya tenemos con nosotros la sexta parte de la entrevista con David Díaz Gil de Enforma a los 40 que nos va a contar su secreto para tener unos abdominales bien marcados a pesar de tener más de 40 años Disfrutad y dentro vídeo Tiendes a sobrevivir y se adapta a lo que le vayas viendo tú Claro Y en cuanto a algo más estético, la típica pregunta Ya hemos hablado antes si se podía ganar masa muscular con 40 años y la otra, ¿se puede marcar el abdominal con 40 años? Yo no tengo fácil porque mi grupo fuerte, genéticamente tengo el abdominal muy hipertrofiado entonces yo puedo estar con un 20% de grasa y estar marcando el abdominal Entonces, claro, pero se puede, sí porque yo tengo compañeros que con 40 años han empezado a cuidarse bien la dieta Bien la dieta quiere decir que no beben el fin de semana porque dices tú, va, por una copa no va a pasar nada Sí, claro, pero por cinco Se cuidan bien las cargas que tienen que ir haciendo de hidratos Cuando hacen definición hacen bien los refits para que la leptina no se le vaya bajando el metabolismo no se le vaya bajando y se queden chuchurridos Cuando vas haciendo bien las cosas se puede hacer, se puede conseguir De todas formas, yo tengo que lanzar una daga en contra de lo que es conseguir cosas Por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Si no has marcado nunca el abdominal y no la has conseguido marcar nunca el abdominal y has hecho todo lo que has podido hay veces que no se puede marcar el abdominal Yo tengo unas piernas que, bueno, pesos buenos, 150 sentadillas y si me ves, me dice, haz que hay que hacer piernas Y digo, si yo hago piernas Si yo he entrenado el gemelo, el que más, pero no me entra O sea, y la gente dice, no Yo conozco a gente, pues, avanzada pues como los que te he dicho por explosivos o esto, que sí, sí, se puede conseguir todo Ya, pero hay grupos musculares que la genética es bastante importante Está claro que si haces sentadillas con 200 kilos pues seguramente tienes unas piernas grandes pero no vas a tener unas piernas más grandes por menos de 200 kilos si la genética no es propicia en ese músculo Yo tengo amigos que han jugado a fútbol y decían ah, como hago fútbol tengo unas piernas grandes Tú tienes unas piernas grandes porque genéticamente tienes unas piernas que vienes a hacer prensa haces con 50 kilitos y estás reventado Yo te estoy metiendo 400 kilos y tengo unas varillas aquí Y tú, sin embargo, con 50 Son grupos y uno de los grupos de esos es el abdomen No te tienes que matar a hacer abdominales porque no tiene sentido Tienes que hacer cargas, para mí, hacer cargas de sentadillas intensas para poder intentar con el ejercicio de equilibrio de trabajar el core y de vez en cuando, pues sí, hacer unos isométricos hacer press fall off, los típicos ejercicios de hipertrofia enfocada a la abdominal pero no te tienes que tirar haciendo 5.000 abdominales Eso, si no hipertrofia, es muy complicado tu hipertrofia Entonces, si no la has marcado toda tu vida cuando tengas 40 años Igual es que no la has hecho bien y puedes hacerlo pero tampoco lo puedes conseguir tan fácilmente Claro, y aquí también se habla mucho de lo de que los abdominales se hacen en la cocina pero tú hablas bastante sobre el tema de la hipertrofia en el abdominal y al final es cierto que tienes que perder toda la grasa que tienen encima los abdominales para que se vean pero si durante una fase no lo has entrenado y no has ganado suficiente masa muscular ahí puedes perder toda la grasa del mundo que se va a ver un abdomen plano Exacto, por eso te digo que si tú no has ganado el músculo pues en la cocina sí, estás en un 8% de grasa y si con un 10% de grasa no marca ya los abdominales ahí es que falta volumen o sea, es así hay gente que se dice, bueno cuando mucha gente empieza en el gimnasio dice yo quiero definir ya, pero es que para definir primero tienes que construir tienes que tener una base no puedes coger, bueno llego aquí con 60 kilos y quiero definir ya, pero igual tienes que pesar primero en 70 luego definir hasta 60 luego subir a 75 a ver, todo depende de lo que tú quieras y si no te gusta verte tapado pues tendrás que ir poco a poco pero no se pueden hacer las dos cosas a la vez eso, sí, cuando empiezas los neófitos sí que vas a ganar un poco de músculo incluso puedes definir y quitarlas a la vez pero cuando ya tienes una experiencia si quieres ir mejorando tienes que ir haciendo fases puedes hacer frases agresivas de subir mucho peso y luego bajar o ir poquito a poquito pero no seguir al típico instagramer que te dice mira, he ganado 6 kilos de músculo en 3 meses pues vale, muy bien pero es que eso es mentira o sea, le has ganado con lo que le has ganado que lo sabemos todos y estás engañando a los chavalillos que están empezando y dicen ah, pues yo también quiero 6 kilos en 3 meses hay que tener lo que tú dices en la cocina hacerlo pero una vez que ya has cocinado tú en el gimnasio tienes que trabajarlo con pesos altos en las llentadillas en el peso muerto hacer dominadas que trabajan mucho el recto abdominal incluso jalones, remos muchos ejercicios remo con barra te va a trabajar mucho el core y los isométricos y luego ya cuando tengas un volumen pues vamos a la cocina y quitamos la grasa pero si no tienes nada que enseñar va a ser complicado que vayas a marcar el six-pack yo ya te digo que lo marco siempre o sea, no tiene mucho sentido que yo dé ningún consejo para porque yo tampoco trabajo mucho excesivamente la abdominal porque lo he marcado siempre pero sí que tengo claro que con las piernas me ha pasado de intentar entrenar para mejorarlas y bueno, me cuesta muchísimo o sea, muchísimo ganar músculo en las piernas también puede ser que yo siempre hago deporte cardiovascular entonces eso me va a afinar es decir por un lado estoy trabajando bien en gimnasio pero si no descanso luego lo suficiente la pierna al final va a tener esa fuerza porque va a tener su fuerza las fibras rojas están ahí pero no consiguen definirlas escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena y la parte no hay los los chicas